No hay otra como tú Y es que hay algo en ti Que te hace única Distinta y mágica No hay otra como tú Me ciegas con tu luz Me flipa tu actitud Solo me importas tú Eres única Contigo descubrí Que hay algo en mí Que me hace único Distinto y mágico Traveso como tú Y tierno como tú Paliente cuando tú Me tocas con tu luz Eres fantástica Solo me importas tú Eres única Solo me importas tú Interacto Tengo 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 Gracias por ver el video.